Haz cada día que sea especial, nunca es tarde para empezar, no solo en cumpleaños o al vacacionar, todo el año que sea especial. Cada día hay que dar, cada día compartir, cada día ayudar, cada día hay que amar. Haz cada día que sea especial, sigue tus sueños, hay que intentar. Primavera, verano, otoño o invierno, haz cada día que sea especial. Haz lo especial, ya habrá mucho que hacer, que sea un día especial, tanto como lo eres tú. ¿Dónde está Gilbert? ¡Fallaste otra vez, Gilbert! Gilbert, ¿quieres jugar conmigo, abuelo? Claro. A ver, gatito, aquí gatito, gatito, ven por él. Creo que Gilbert decidió que el juego se acabó. Caillou estaba decepcionado, no quería que el juego terminara. De repente, tuvo una idea. ¡Aquí gatito, gatito, ven por él! ¡Miau, miau! ¡Miau! ¡No, Gilbert! Caillou estaba molesto con Gilbert. Gilbert no hacía lo que él quería que hiciera. ¡Vete, Gilbert! ¡Yo soy el gato ahora! ¿Por qué no vamos por una limonada? Está bien, abuelo. ¡Oh, muy bien! El gato Caillou quiere su limonada en vaso o en tazón. Caillou se dio cuenta de que Gilbert no dejó nada de agua en su tazón. Caillou solo estaba bromeando con lo del tazón. Lo sé, abuelo. Esto es para Gilbert. ¡Gilbert! Después de la limonada, Caillou siguió jugando en el jardín mientras su abuelo dormía una pequeña siesta. ¡Gilbert! Gilbert no estaba en el jardín. Tal vez estaba durmiendo también. Creo que el abuelo y tú se divirtieron mucho hoy. Ajá. Estaba jugando a que yo era Gilbert. Papá, ¿dónde está Gilbert? Él siempre está aquí para la cena. ¿Y si se perdió? ¿Gilbert se perdió? De seguro que Gilbert está bien. Probablemente esté afuera. Bueno, ya es hora de prepararlos para dormir. No te preocupes. Llamaré a Gilbert antes de irme a dormir. ¿Está bien? Está bien, papá. ¡Gilbert! ¡Ven, gatito! ¡Gatito! ¡Gilbert! ¡Uy! ¡Qué frío! ¡Papá! ¿Dónde está Gilbert? No lo sé. No regresó anoche cuando lo llamé. Sí. Vamos a desayunar y luego vamos a ir a buscarlo. ¿Te parece? ¡Gilbert! ¡Gilbert! ¡Ven! ¡Ya no estoy enojado! ¡Gilbert! 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 ¡Lo encontré! ¡Ven, gatito, gatito! ¡Este no es Gilbert! ¡Es Oli, el gato de Sara! ¡No es Gilbert! ¡Ay, allá estás, gatito! Sara, ¿has visto a Gilbert? Él no vino a casa anoche. ¡Oh! ¡Ah, ah! Pero a veces Oli se pierde más tiempo. Una vez, cuando era chiquito, lo perdimos. Y fuimos al albergue. Alguien lo encontró y lo llevó ahí. Es una buena idea. Vamos al refugio de animales a echar un vistazo. No te preocupes, Caillou. Él regresará. Ya verás. Sí, todos los días hasta las siete. Muchas gracias. ¡Mira, Caillou! El loro es el que está haciendo esos ruidos. Ya basta, Bernie. Perdón por hacerlos esperar. Descuide. Bernie nos está divirtiendo. ¿Cómo es que hace ese sonido? Los loros son buenos imitando sonidos. Teníamos una campana en el mostrador, pero se rompió. Ahora Bernie la imita. Y también todo lo que escucha. ¡Ya basta, Bernie! ¿Tiene todo tipo de mascotas aquí, señorita? Sí, así es. La gente tiene muchas mascotas diferentes. No solo gatos y perros. Caillou imaginó cómo sería tener una mascota diferente. ¡Chu! ¡Chu! ¡Fuchi! ¡Espera! ¡Despacio! Caillou decidió que no quería tener ningún otro tipo de mascota. Él solo quería a Gilbert. ¿Pero en dónde podría estar? Bueno, ¿en qué les puedo servir? No encontramos a Gilbert. Veo que Gilbert tiene una placa en su collar. Eso es bueno, ya que así será más fácil identificarlo. Bueno, déjenme ver. Gilbert. Am. Lo siento, no tengo ningún gato que se ajuste a su descripción. Pero si gustan, vayan a ver para estar seguros. ¿También estás perdido? ¡Hola, gatito! ¿Conoces a mi gato Gilbert? Ya vámonos, Caillou, porque parece que Gilbert no está aquí. ¿No está? No te preocupes. Los gatos son así. Desaparecen, pero luego regresan como si nada. Estaré pendiente de Gilbert. ¡Estaré pendiente de Gilbert! ¡Estaré pendiente de Gilbert! ¡Gracias, Bernie! ¡Adiós! ¡Gilbert! ¡Gilbert! ¡Papi, es Gilbert! ¡Ya regresó! ¡Ah, Gilbert! Me da gusto verte. A mí también. Vamos a decírselo a Mami y a Rosie. ¡Mami y Rosie, miren! ¡Gilbert! No deberías irte toda la noche. ¡Ah! ¡Te extrañé mucho! Caillou el Mago ¡Gracias, abuela! ¡Mira esto, Rosie! A Caillou le encantaba que la abuela llegara de visita. Siempre inventaba algo para divertirse. ¿En qué mano está el globo? ¡En esa! ¡Uh! ¡Es magia! ¿A dónde se fue? ¡Ahí está! Veo que ya descubriste el truco, Gilbert. Lo dejaste caer en el sofá cuando lo tenías en la espalda. ¿Me enseñas cómo hacer trucos de magia? ¡Oh! ¿Así que quieres ser mago, Caillou? ¡Sí! Rosie me ayudará y haremos trucos para papá y mamá. ¡Sí! A Caillou y Rosie les emocionaba la idea de hacer un espectáculo de magia. Pero Caillou quería verse como un mago verdadero. ¡Quiero una varita mágica y una capa! De seguro encontraremos algo en la casa que nos sirva. ¡Vamos a buscar! ¿Qué tal esto como varita mágica? Es una pajilla. Caillou no creía que una pajilla pudiera funcionar. ¡Rosie sed! ¡Abracadabra! ¡Abracacer! Le daremos a Rosie algo rico de beber. ¿Tú no quieres también, Caillou? No, gracias, abuela. Voy a buscar una capa. ¿Caillou? Mira, encontré una capa. ¿Qué es eso? ¡Magia! Eso no es magia, Rosie. Es... ¡Gilbert! Hasta Gilbert se sabe algunos trucos de magia. Pero antes de hacer más trucos, tenemos que guardar todas estas toallas. ¡Sí, abuela! Vengan, les enseñaré a doblarlas. ¡Gracias, Caillou! ¿Ya empezamos el espectáculo de magia? Solo te falta otra cosa. Caillou ya tenía su varita y su capa. No creía necesitar ninguna otra cosa. ¡Guau! ¡Un sombrero! Sí, el sombrero de copa de tu papá lo usó cuando se casó con tu mamá. Pero creo que no le importará si lo tomamos. ¿Cómo me veo? Espléndido. Pareces un mago de verdad, Caillou. ¿En qué mano está la pelota, Rosie? ¡Es mía, Gilbert! Creo que ese truco no funciona con una pelota que rebota, en especial si Gilbert está cerca. ¿Por qué no mejor desapareces otra cosa como el conejo? No, algo más grande. ¡Grande! Ya sé, podría desaparecer a Rosie. ¡Te escondes detrás de mi capa! Y cuando diga las palabras mágicas, te metes bajo la mesa, ¿sí? ¡Qué gran idea! Si le ponemos un mantel a la mesa, nadie podrá ver a Rosie escondida ahí. Iré a buscar uno. ¡Abracadabra! Ya, Rosie, escóndete bajo la mesa. No, Rosie, te tienes que meter bajo la mesa. Mira, obsérvame. ¡Abracadabra! ¡Caillou! ¡Ya te vi! Listo, eso nos servirá. Ahora necesitas público. Voy a traer a mamá y a papá. Escucha, Rosie. Esta vez métete bajo la mesa cuando diga, ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! ¡Gilbert, estás arruinando mi truco! ¿Cómo va nuestro pequeño mago? La abuela dice que has estado ensayando un truco. ¿Podemos verlo? Caillou no estaba seguro de poder hacer el truco. Pero estaba dispuesto a intentarlo. Bueno. No. ¡Ah! ¡Abracadabra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Abracadabra! ¡Rosie desaparecerá! ¡Tarán! ¡Es sorprendente! ¿A dónde se habrá ido? Espero que puedas reaparecer a Rosie. Porque no querrá perderse su refrigerio. Caillou no sabía qué hacer. No había ensayado cómo reaparecer a Rosie. ¡Abracadabra! ¡Rosie, vuelve ya! ¡Vuelve ya, Rosie! ¡Bien hecho, Caillou! ¡También tú, Rosie! ¡Bravo! Y ahora los pequeños magos tienen que ir a la cocina por su refrigerio. ¡Sé hacer otro truco de magia! ¡Desapareceré mi refrigerio! ¡Abracadabra! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo quiero ser grande ahora. ¡Yo quiero ser grande ya! ¡Yo quiero ser grande ya! ¡Quiero hacer cosas que los grandes hacen ya! Tal vez podría manejar un auto real Si fuera grande sería una estrella de fútbol Yo iría a un gran carnaval, me divertiría más Comería sin parar, tarde me iría a dormir Yo quiero ser grande ya ¿Pero saben qué? El ser pequeño también es bueno Ser pequeño está bien, que más da ya creceré Cosas hay que puedo hacer, que hago antes de crecer En mi triciclo andar, iré en los hombros de papá Muy pequeño yo soy y juego bajo el sillón No paro de jugar, mis amigos siempre están Ser pequeño está bien ¿Saben qué? Ser grande puede esperar No más ruedas de seguridad ¿Qué haces, papi? Voy a lavar las ventanas, Caillou ¿Te ayudo? Sí, claro ¡Caillou cayó! Esto es demasiado grande para ti, Caillou Ten, ¿por qué no me ayudas con esto? Yo llevo lo demás Está bien Listo, ya están limpias Hicimos un buen trabajo, ¿verdad, papi? Claro que sí Gracias por ayudar, Caillou ¿Este triciclo se está haciendo más chiquito o mi nena está creciendo? Ven ¡Sí! ¡Roshi, niña grande! ¡Mírame, papi! Tú estás creciendo también Hola, Caillou ¿Quieres dar una vuelta? ¿Puedo ir? Sí ¿Puedo ir yo también, Sara? Ajá Yo ya estoy listo ¡Vámonos! Ese es el triciclo de Rosie Tú tienes tu bici, papi ¡Oh! Caillou estaba molesto porque sus ruedas de seguridad lo retrasaban Papi, ¿puedo tratar sin las ruedas de seguridad como Sara? ¿Crees que estás listo para intentarlo sin esas ruedas? Quiero intentarlo, ¿sí? Yo anduve con las ruedas de seguridad mucho tiempo, Caillou Y apenas me las quité hace poco Yo ya soy un niño grande No creo necesitar ya esas ruedas Está bien, vamos a intentarlo Pero vas a tener que practicar y ser muy valiente El cambio a dos ruedas no es fácil ¿Podemos regresar y quitárselas ahora? ¿Y por qué no? Caillou imaginó que estaba compitiendo sin sus ruedas de seguridad Y que lo hacía con adultos ¡Caillou! ¿A dónde vas? Ibas tan rápido que perdiste el camino ¡Es por aquel lado! ¡Vamos, Caillou! ¡Ánimo, Caillou! ¡Puedes hacerlo! ¡Sí! Papi, por favor, no me sueltes Tal vez debamos parar un rato Y seguir más tarde Yo no estoy cansado Mami, mira esto ¡Caillou! No entendía por qué no podía andar en su vida Y sí, sin las ruedas de seguridad Creo que mi bicicleta está cansada Ven, Rosie Vamos a cambiarte esa ropa mojada Caillou, ¿puedes ayudar a Rosie con los zapatos mientras yo contesto? Está bien, Rosie No, yo lo hago, Caillou ¡Ese no va ahí, Rosie! ¡Yo lo hago! ¡Ese zapato no va en ese pie! ¡Déjame ayudarte! ¡No, yo lo hago! ¡Soy niña grande! ¡Rosie cayó! Parece que algo no está bien aquí, hija Déjame ver Andar sin ruedas de seguridad es difícil, ¿verdad? ¿Por qué no puedo hacerlo? Porque aún no estás listo, hijo ¿Como Rosie con sus zapatos? Sí Algún día ella podrá ponerse sola sus zapatos Y tú podrás andar en bicicleta por todo el vecindario Ya verás Tal vez debería usar las ruedas de seguridad por más tiempo, ¿verdad? Creo que es muy buena idea Porque, ¿sabes qué? Hay un tiempo para cada cosa Hola, Caillou ¿Quieres ir a dar una vuelta? Pero no puedo alcanzarte Descuida Esta vez no voy en bici Estoy aprendiendo a patinar Así que no iré rápido No te preocupes, Sara Ni yo ¿De qué te estás riendo? Necesitas ruedas de seguridad, papi Vas muy rápido Creo que tienes razón, Caillou El ruido más fuerte Caillou se divertía jugando con su camión de bomberos Soy el jefe de bomberos ¡Hay un incendio en el muelle! ¡Vamos! Estás haciendo mucho ruido, Caillou Rosie intenta dormir Perdón, mami ¿Por qué no vas a jugar afuera? Caillou no tenía ganas de salir a jugar Pero sabía que afuera podría hacer todo el ruido que quisiera ¡Sí, mami! ¡Mami! ¡Ya voy, Rosie! ¡Hay un incendio! ¡Rápido! ¡Tenemos que apagarlo! Caillou no podía escuchar a su camión de bomberos Porque su papá estaba haciendo aún más ruido que él Papi, si la podadora estuviera adentro Mami te diría que no hiciera ruido Entonces me alegro de que el césped crezca afuera y no adentro, ¿no crees? ¡Qué gracioso, papi! ¡Uf! Podar el césped me ha dado mucha sed Creo que me gustaría beber un gran vaso de jugo ¿Tú quieres uno? ¡Sí, por favor! Caillou y papá se sirvieron un poco de jugo de manzana Y le supo delicioso ¡Qué triste sonido! ¿Cuál sonido? El de mi jugo que ya se acabó ¿Sabes? Es cierto Es un sonido triste Dámelo, voy a llevarlos a la cocina Caillou quería saber Si habría un ruido más fuerte Que el de la podadora de su papá ¡Papi! ¡Eso hace más ruido que la podadora! ¡Papi! ¡Eso hace más ruido que la podadora! ¡Sí! ¡Es cierto! ¡Vaya! ¡Ese camión hace el ruido más fuerte! Conozco un ruido más fuerte que ese ¿En serio? ¿Y cuál es? Es una sorpresa Daremos un paseo para escucharlo ¡Vámonos! Papi, ¿ese es el ruido más fuerte? Sí, es muy fuerte Pero no tan fuerte como el que quiero que escuches Es un ruido delicioso Sí, es cierto Pero no es el ruido más fuerte, ¿verdad, Papi? No Caillou sentía mucha curiosidad Por saber a dónde lo llevaba papá Y cuál sería el ruido más fuerte Creyó que papá se había equivocado Ahí no se escuchaba ningún ruido fuerte Pero aquí hay mucho silencio Ten paciencia, el silencio no va a durar ¡Wow! ¡Súper! ¿Diste eso? Papi, ¿viste ese avión? Sí, lo vi ¿Escuchaste cuánto ruido hizo? Ojalá pudiéramos ver más aviones Claro Creo que veo un avión que está listo para aterrizar A Kaiju le encantaron los aviones Imaginó lo que sentiría si fuera un piloto de verdad Estoy sobre las nudes Aquí el piloto Kaiju Estoy listo para aterrizar Vuelo 813 puede aterrizar en la pista número 5 Cambio Afirmo antiguo Pista número 5 Cambio y fuera Ya vi la pista número 5 Allá voy ¡Brum! 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 ¡Ese sí es el ruido más fuerte de todos! ¿Y dónde han estado? ¡Papá me llevó a ver! De pronto, Kaiju recordó que Rosie dormía Y que no podía hacer ruido Ups, perdón, mami Descuida ¿Qué es lo que me decías? Papá me llevó al aeropuerto a ver los aviones Hacían mucho, mucho ruido Hacen más ruido que el camión del reciclado y la podadora Guau, cuánto ruido Me parece que te hace falta una siesta ¿Te gustan los aviones, Gilbert? A mí me gustan porque hacen mucho ruido Caillou decidió que aunque le gustaba el ruido de los aviones Le gustaban mucho más los suaves ronroneos de su gato Gilbert ¡Creciendo! Caillou, Caillou Me haces muy feliz ¿Qué es lo que vas a hacer? Dime al crecer Caillou, Caillou Hay mucho que ver ¿Qué es lo que vas a hacer? Dime al crecer Tal vez un escritor o músico serás Tal vez un astronauta y hasta el cielo irás Tal vez un explorador o en un equipo estarás Un doctor, un piloto Y un sueño cumplirás Solo en días de creer Y lejos llegarás Todo puedes hacer No temas nunca intentar Caillou, Caillou No lo podrás creer Lo orgullosa que estoy de ti Cada día que te veo crecer Caillou el bombero ¡Caillou! ¡Caillou! ¡Alto! ¡Yo soy un semáforo! ¡Sigan! ¿Puedo usar tu casco, Caillou? Pero yo lo quiero usar. Atención, es hora de ordenar, niños. Ya está por llegar nuestro visitante especial. Caillou se sentía mal por no dejar a Lio usar su casco. Pero él quería usarlo cuando llegara el invitado. ¡Es mío! ¡No, es mío! ¡Yo lo tenía primero! ¡Yo lo tenía primero! ¡Es mío! ¡Dámelo, Jason! ¡Que no, es mío! Y entonces Caillou recordó lo que la señorita Martin les había dicho sobre compartir y tomar turnos. Jason, ¿por qué no dejas que Jeffrey lo use un rato? Lio, ven acá. Podemos tomar turnos. Yo uso mi casco un rato y luego lo usas tú. ¿Sí? Está bien. Gracias, Caillou. Niños, ¿alguien sabe qué es un detector de humo? Un detector de humo suena para decirnos que hay humo en el aire. ¿Por qué es importante saberlo? Porque si hay humo, significa que hay fuego en algún lado. ¡Exacto! Tenemos un detector de humo en nuestro salón. ¿Pueden hallarlo? No, no sé dónde está. No lo encuentro. El humo sube. Así que, ¿dónde debe estar el detector de humo? ¡Ahí está! ¡Sí, está el detector de humo! ¡Felicido! ¡Bien hecho! Nuestro visitante está aquí. Todos sentados, por favor. Niños, díganle buenos días al jefe de bomberos. ¡Buenos días! ¡Hola, niños! Veo que ya tenemos a cuatro bomberos en la clase. Me gustan sus cascos. El mío es muy pesado. ¡No, perdón! Hoy vamos a practicar qué hay que hacer si hay un incendio en la escuela. ¿Alguien sabe cómo se le llama eso? ¡Un simulacro! ¡Sí! Antes que nada, los incendios no pasan muy seguido si tienen cuidado. Pero un incendio puede ser peligroso. Así que necesito que todos sepan qué hacer si hay uno. Hoy vamos a probar la alarma. Siempre que la oigan, deben dejar lo que están haciendo y salir de la escuela. Suena muy, muy... ¡Fuerte! ¿Quieren oír qué tan fuerte suena la alarma? ¡Sí! ¡Listos! ¡Aquí viene! ¿Les pareció que eso fue fuerte? ¡Sí! Entonces ya oímos la alarma. Ahora necesito que salgan rápido y con mucho cuidado. ¿Podrían ayudarme nuestros cuatro bomberos? Kaiju quería ayudar al jefe de bomberos. Pero recordó que Lio también quería usar el casco. Ven, Lio. Tú serás ayudante. Gracias, Kaiju. Muy bien, Lio. Dame tu mano. Ahora todos dénse la mano y enfila. Es importante estar callados al salir. ¿Listos? ¡Andando! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Muy buen trabajo! Traje a un amigo que está ansioso por conocerlos a todos. ¡Qué bonito! Él es Sparky. Ven, Sparky. Te presento a mis amigos. ¿Quieren verlo hacer un truco? ¡Sí! Sparky, habla. ¡Buen perro! Ahora, ¿quién quiere ser el primero en sentarse en el camión? ¿Puede venir Kaiju? ¡Claro! ¡Sí! Hay espacio para dos. ¡Es muy grande! ¡Riu, riu, 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 riu! ¿Quieren hacer sonar la sirena? ¡Sí, por favor! Prepárense, porque la sirena suena muy, muy fuerte. Tiene que avisarle a todos los autos que se hagan a un lado y dejen pasar al camión. ¿Listos? Hazlo otra vez, Kaiju. Es turno del lío. ¡Sí! Aquí vamos a nuestro camión rojo. ¡Fuera del camino! ¡Tenemos prisa! ¡Parky, habla! Yo voy a ser bombero cuando sea grande. ¡Qué bueno! Estaremos muy contentos de tenerte en nuestro equipo. Gracias. ¿Quién quiere subir ahora? ¡Yo! ¡Yo! ¡Ten, Kaiju. Es tu turno. Te toca usarlo. Gracias, Liu. Yo también voy a ser bombero cuando sea grande. ¡I, i! Kaiju pensó que él y su mejor amigo Liu harían un gran equipo de bomberos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sparky! ¡Dame eso! Mostrar y contar Voy a usar muchos colores ¡Ya está! Mira mi auto, yo hice un iglú ¿Tú qué hiciste, Clementine? Hice un campo de flores Escúchenme, niños, es hora de limpiar ¡Sí! Haremos más cosas mañana Y hablando de mañana, niños La actividad que haremos será mostrar y contar ¡Sí! ¡Sí, Caillou! Señorita Martín, ¿qué es mostrar y contar? Significa que todos traerán algo de casa para mostrar en clase Y nos contarán por qué creen que es especial ¿Puedo traer algo con lo que me gusta jugar? ¡Claro que sí! Pueden traer lo que quieran Yo ya sé qué voy a traer ¿Vas a traer a tu león? No Traeré otra cosa Será una sorpresa Yo también traeré una sorpresa Caillou no sabía qué era lo que iba a llevar Deseaba saber qué era lo que Lio y Clementine llevarían Quería encontrar una sorpresa extra especial para llevar a mostrar y contar ¡Rexy! No, no quiero llevar a Rexy Todo el mundo lo conoce Sería estupendo que Rexy fuera un dinosaurio de verdad Rojo es alto Verde es ziga Señorita Martín, traje a mi dinosaurio a Rexy para mostrar y contar ¿Qué es eso? ¿Quieren pasear? ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! Es el mejor mostrar y contar de todo el mundo ¡Sí! Retón No, quiero algo que sea una sorpresa ¡Sorpresa! ¡Sorpresa, Caillou! ¿Qué es lo que están tramando? Quiero encontrar una sorpresa especial para llevar a mostrar y contar ¡Sorpresa! ¿Por qué no escoges tres cosas y practicas mostrar y contar después de la cena? Tal vez eso te ayude a decidir Caillou pensó que era una buena idea Y fue a buscar a sus tres juguetes favoritos Después de la cena, Caillou ensayó su mostrar y contar Este es Rexy Es un dinosaurio Tiene dientes grandes Pero no es malo Es mi juguete favorito La siguiente sorpresa es Mi cometa Cuando llevo mi cometa al parque Vuela muy alto ¡Los y cometa! La última sorpresa Es mi camión Me gusta porque la escalera sube Y además las luces se encienden ¿Y cuál les gustó más? Pienso que los tres son muy especiales Pero más Rexy porque es un dinosaurio Pero Rexy no sería una sorpresa para Leo ¿Qué tal la cometa? Pero Caillou recordó que Clementine estaba con él cuando la hizo volar No será una sorpresa para Clementine Tal vez no, pero para todos los demás sí lo será Bueno, también tienes tu camión Caillou no estaba seguro de qué llevar para mostrar y contar Hijo, ¿por qué no le das vueltas y lo decides mañana? ¿Le doy vueltas a mi camión? No, es una expresión Quiere decir que si te vas a la cama y lo piensas Mañana cuando te despiertes Tal vez sepas lo que quieres hacer ¡Sorpresa, Caillou! Pero en la mañana, Caillou aún no sabía cuál juguete sería la mejor sorpresa ¿Caillou triste? Es que no sé qué llevar, Rexy La señorita Martin dijo que lleváramos lo que quisiéramos Pero lo que quiero es que sea una sorpresa para todo el mundo ¡Sorpresa! ¡Pumpera! ¡Pumpera! ¿Sí? ¿Podrías hacerme un favor? Claro, ¿qué quieres? Y mi abuelo usaba esta brújula cuando se iba de campamento Para no perderse Señorita Martin, mi grillo de la suerte no está en su jaula ¡Pumpera! ¡Pumpera! ¡Lo encontré! ¡Gracias! ¡Qué bueno! ¡Excelente! ¡Bien hecho! Con el grillo de Clementine guardado en su jaula Llegó el turno de Caillou para mostrar y contar ¿Caillou? Lo que trazo para mostrar y contar es algo muy grande ¡Sorpresa! Iba a traer uno de mis juguetes Pero con mi hermana Rosie me divierto más que con cualquiera de mis juguetes Versión Brasileira Fox Mundi ¡Sorpresa! 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 ¡Gracias!